El alcalde de Pasto fue enfático en señalar que la operación del Hospital de Santa Mónica está blindado de cualquier determinación política. Yo creo que fue una oportunidad importante y aprovecho el momento para decir Santa Mónica no se privatiza, Santa Mónica lo va a dirigir la S. Pasto Salud. Hemos estado precisamente en esta semana en reunión en el Ministerio de Salud señalando cuáles son los puntos críticos que puede tener un nuevo hospital. Es un hospital muy bello pero además va a ser dirigido con toda la responsabilidad por parte de la doctora Ana Belén Arteaga que la conocemos en su conocimiento y su responsabilidad en el campo de la salud. La gerente de la S. Pasto Salud dijo que se han adelantado varias acciones para adoptar la operación dentro de la red pública sin que afecte el funcionamiento de la empresa. Nunca se ha dicho que se va a privatizar, Pasto Salud lo va a operar pero dentro de un ejercicio juicioso y responsable lo que estamos haciendo es unos cálculos, un estudio muy detallado para evitar que la operación ponga en peligro Pasto Salud y que al contrario la operación siga fortaleciendo no solamente el proceso de prestación sino también la parte financiera. La gerente de la S. manifestó que el hospital nunca será privatizado ni entregado a un tercero. Nunca ha sido cierto que se esté pensando en privatizar Santa Mónica, nunca. El alcalde siempre fue claro, él manifestó que Pasto Salud sería el operador. La posición de Pasto Salud dijimos sí lo operamos pero hagamos un estudio juicioso para evitar riesgos a futuro. La administración municipal confirmó importantes gestiones ante el Ministerio de Salud para fortalecer el funcionamiento del nuevo hospital en la ciudad de Pasto.